¡Aquí, Virgencita, mi Guadalupá! Yo quiero ofrecerte un canto valiente, que México entero te vive a sonriente. Yo quiero decirte lo que tú ya sabes, que México te ama y nunca está triste. Yo quiero decirte lo que tú ya sabes, que México te ama y nunca está triste. Yo quiero millones de estrellas. Yo sé que en el cielo escuchas mi canto. Yo quiero decirte lo que tú ya sabes, que México te ama y nunca está triste. Por patria nos diste este lindo suelo. Y lo bendeciste porque era tu anhelo en el santuario cerquita del cielo. Yo quiero decirte lo que tú ya sabes, que México te ama y nunca está triste. Yo quiero decirte lo que tú ya sabes, que México te ama y nunca está triste. Yo quiero decirte lo que tú ya sabes, que México te ama y nunca está triste. Yo quiero decirte lo que tú ya sabes, que México te ama y nunca está triste.